hola amigos de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo bueno yo quiero que este no es un vídeo normal nomas pido una pequeña ayuda es del fifa 16 bueno que es que no me quiere dejar entrar es algo así me lo acaba de descargar por aptoides bueno no quiere entrar al juego les pediría una ayuda por favor que alguien me me diga que puedo hacer para solucionar esto bueno cuando entro me dice esto alguien me ayude yo también voy a estar viendo por youtube la solución espero que me ayuden en un gameplay más las promociones que veo bueno chau